Y hoy tendremos mucho sol en la ciudad de Buenos Aires y tanto sol nos dejará una temperatura máxima de 37 grados en horas de la tarde. El viento soplará del sector norte, ascenso importante de las temperaturas, así que salga desabrigado, salga con ropa liviana, salga con una botellita de agua. Estamos dentro de una ola de calor, alerta naranja, así que las condiciones meteorológicas hoy serán de mucho calor. Mañana sábado seguirá el calor intenso, 26 grados será la mínima, 38 grados la temperatura máxima. Durante la mañana el tiempo estará bueno, cielo apenas salgo nublado. A partir de la tarde comenzará a aumentar la nubosidad y hacia la noche no hay que descartar que ya comienza a desmejorar el tiempo. Algunas precipitaciones en forma aislada que se van a extender también para la mañana del domingo. El domingo muchos están poniendo el foco, ¿qué va a pasar a la noche? Las condiciones meteorológicas tendrán un cierto alivio a partir del domingo porque ingresará un frente frío. Y esto va a provocar precipitaciones en la mañana del domingo, mejorando a partir de la noche, pero el cielo quedará con abundante nubosidad, pero lo más importante es el descenso de temperatura que estamos esperando todos. El viento cambiará del sector sur y esto provocará el descenso de las temperaturas con 18 de mínima, 26 grados de temperatura máxima. El lunes mucha nubosidad quedará sobre la ciudad de Buenos Aires. Este frente frío que avanza de sur a norte quedará luego en forma estacionaria entre el norte de Buenos Aires y sur del litoral. Y esto va a dejar mucha nubosidad, tanto el domingo a la noche como también el lunes. El lunes con 16 grados de mínima, 29 grados de temperatura máxima. Tengan en cuenta entonces que la mesa afuera puede ir por el momento, pero tengan en cuenta que estamos ahí con mucha nube todavía sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Y aquellos afortunados que van a pasar su año nuevo en la costa y allí empalman sus vacaciones, les contamos que allí el frente frío pasará ya a partir de mañana, generando algunas tormentas. Algunas pueden ser localmente fuertes, con 21 grados de mínima, 29 grados será la temperatura máxima. Ya comienza a descender la temperatura, comenzará a descender la temperatura allí el sábado. El domingo vientos del sudeste, mucha nubosidad, fresca la mañana con 14 de mínima, 23 grados será la temperatura máxima. Posiblemente no sea un día de playa, pero posiblemente tengan mucha nube allí. El lunes buenas condiciones meteorológicas, fresca la mañana con 12 grados de mínima, pero ya la máxima rondará los 25 grados ideales para comenzar el año nuevo con buenas condiciones meteorológicas.